La universidad sacó sus alas a los departamentos, por lo cual tuve la dicha de no moverme de mi pueblo, de donde nací, en Pampa Vieja. La carrera es técnico universitario en la exploración geológica en el departamento de Hatchal. Un agradecimiento a los profesores que en ese momento han dejado mucho, porque han tenido que viajar, porque nos han transmitido toda su experiencia, todos sus conocimientos. Al pasar el tiempo y hoy ejerciendo, no me veo en otro lugar que no sea Entre las Montañas. Y espero que sigan, así tenemos mucha más universidad pública.